Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. La rectora de nuestra universidad junto a la directora de Relaciones Internacionales participaron de una reunión sobre el programa Erasmus Mundus Cruz del Sur. Representando a la Argentina, ambas autoridades universitarias viajaron a Panamá para asistir a la reunión de este consorcio. La finalidad de la reunión fue la segunda selección de becados, la presentación de un programa de máster conjunto en seguridad alimentaria y la capacitación del personal en temas de la internacionalización. Para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la continuidad de este convenio significará la posibilidad de que alumnos de grado, posgrado y personal académico puedan viajar y fortalecer sus estudios en las universidades del consorcio. La Facultad de Ciencias Médicas ha recibido equipamiento de nueva tecnología por el dictado de las clases del primer año. El doctor Pedro Callanza, secretario académico de esta facultad, nos comenta sobre esta novedad. Finalmente llegó parte del equipamiento comprado con presupuesto del año pasado, es decir, material que ha venido del exterior, en este caso en particular exclusivo para el uso de la asignatura de anatomía normal, conjuntamente con parte para la asignatura de histología. Esas dos asignaturas tienen un fuerte componente práctico y estas maquetas que vendrían a simular el material cadavérico y el material histológico es ideal para complementar la enseñanza de los estudiantes en estas dos asignaturas. Tenemos una pantalla táctil que les voy a mostrar a continuación, donde complementa la enseñanza de la anatomía porque utiliza programas de diferentes partes del cuerpo y los alumnos pueden ampliar la figura, disminuir el tamaño, verlo desde los diferentes ángulos y planos y de esa forma complementar con estas maquetas la enseñanza de la anatomía. Esto vino de Alemania, salió aproximadamente unos 90.000 euros, es decir, estamos hablando de un millón y medio de pesos solamente en maquetas, que se suma a la gran inversión que hemos tenido en microscopios. Estamos armando los microscopios para histología, son fabulosos, de primera marca y realmente los estudiantes van a tener una herramienta que difícilmente exista en otras facultades de medicina del país, públicas y privadas. Edunce llevó a cabo un curso sobre diseño de publicaciones digitales a cargo de la instructora Silvina Liv. Junto con un combo de herramientas del Creative Cloud de Adobe, pero que sirve específicamente para lo que es publicación impresa y digital. Y en este curso en particular estamos enfocándonos al área de lo digital. Lo que tiene, digamos, de importante esta herramienta es que es la única en el mercado que le permite a un diseñador, un editor, un corrector, un redactor, un maquetador y a todas las funciones que cumple el tema de la edición, poder dar respuesta a periódicos, revistas, libros. Y es la herramienta, digamos, como hegemónica en el mundo en este momento. Así que me parece importante que una universidad esté promoviendo este tipo de capacitación porque les va a permitir hacer publicaciones menos costosas y más productivas. Alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías organizaron una jornada solidaria de donación de sangre. La campaña de lo que es la colecta de sangre, una actividad iniciada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, en conjunto con el que es el Centro Provincial de Sangre de la provincia. Bueno, es una actividad meramente solidaria, humanística. La idea es, digamos, de concientizar a la población estudiantil para que tome iniciativa también y se entere, digamos, de la necesidad y de la urgencia, por ahí, de lo importante que es donar sangre. Es resaltar la importancia, o sea, de la colaboración que está teniendo el Centro de Estudiantes para con el Centro Provincial de Sangre. Es importante promocionar la donación voluntaria de sangre porque justamente de eso se trata, de que obtengamos donantes voluntarios de sangre que son los que proporcionan una sangre segura. Sirve para los centros de salud públicos, en este caso, justamente para cuando surgen urgencias así de accidentes o de tratamientos de algunos pacientes que están internados ya previamente. Hasta aquí les presentamos las noticias más destacadas de la Universidad de esta semana. Agradecemos mucho su compañía y nos vemos la próxima semana con mucho más Info 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!